El santo que recordamos hoy 14 de julio es San Camilo de Lelis, cuyo nombre significa servidor del altar. Este joven italiano tuvo una vida desenfrenada hasta los 25 años. Fue un adolescente aventurero entregado al vicio y al juego. En una de sus aventuras y encontrándose en peligro de muerte, le prometió a Dios tomar los hábitos franciscanos si salvaba su vida, pero nunca cumplió esta promesa. Al quedarse sin su empleo de soldado después de terminar la guerra entre el ejército español y los turcos, decidió buscar trabajo y solo encontró uno como portero del convento de los capuchinos. En este lugar encontró su conversión, pero no pudo ingresar como religioso debido a una úlcera incurable que le había dejado la guerra. Su enfermedad lo llevó al Hospital de Santiago de Roma, donde motivado por la enfermería decide convertirse en enfermero y asistir así a los pacientes. Su caridad y ternura con los enfermos motivó a muchos de sus compañeros a ser como él. Por ello, en 1582 funda la comunidad de los clérigos regulares de los enfermos, que ahora se llaman padres camilos. En 1584 fue ordenado sacerdote y en 1586 el papa Sixto V aprueba su congregación. Camilo murió en 1614 a los 64 años, dejando establecidas 15 casas, 8 hospitales y una congregación con más de 200 profesos. La Orden de los Padres Camilos cuenta en la actualidad con 1.770 miembros, entre profesores, novicios y aspirantes distribuidos por toda Europa, América del Sur y Asia. Estos asisten a más de 7.000 enfermos en sus 145 hospitales. San Camilo se convirtió cuando ya era un hombre adulto y había vivido peligrosamente en medio del vicio y las malas costumbres. Que como él nosotros también podamos convertirnos radicalmente y dar constante ejemplo con nuestra vida a quienes más nos necesitan.